Muy buenos días, muchas gracias por like y suscríbete, para hoy, el sistema de baja presión que se eleva desde los estados del Golfo hacia él, se espera que tan así dado y temprano esta mañana se profundice a medida que continúa, para rastrear el noreste a través del Valle de Ohio y Lower Great Hoy, luego, llegando al noreste el jueves. Esta tormenta será multifacética y, tener impactos significativos en una gran parte de la nación desde el, costa del Golfo hacia el noreste. Un área bien definida de precipitación de, el sur profundo, el medio oeste, Chanasi y el Valle de Ohio persistieron durante la noche, continuará expandiéndose hacia el noreste con el tiempo. Fuertes lluvias, aisladas, inundaciones repentinas y tormentas eléctricas severas siguen siendo posibles en partes de, la costa central del Golfo extendiéndose hacia la costa este del Golfo y el sureste, hoy. Las fuertes lluvias también son posibles desde el miércoles hasta la madrugada del jueves a través de, el principal corredor urbano de Richmond, DC, Baltimore, Philadelphia, Nueva York, a Boston. En el lado norte y noroeste de esta tormenta, es probable que caigan fuertes nevadas, del este de Oklahoma al norte de Arkansas, al sur de Missouri, al sur, Illinois, el sur de Indiana, Ohio y partes del noreste hoy y entonces, empujando hacia el norte de Nueva Inglaterra el jueves por la mañana temprano. Una gran franja, de las advertencias de tormentas invernales y los avisos meteorológicos invernales desde Texas. Amén por las acumulaciones generalizadas de nieve de 4 a 8, y, con, ubicaciones en el norte de Nueva Inglaterra que tienen el potencial para acumulaciones, de 8 a 12. La nieve será conducida a impactos moderados o mayores desde el, llanuras a Nueva Inglaterra durante los próximos días con nieve cubierta, carreteras, visibilidad reducida que resulta en condiciones de viaje peligrosas. En, además, la combinación de fuertes nevadas y ráfagas de viento puede resultar en, árboles caídos y cortes de energía.